Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Maxi Araujo destaca a la afición tras triunfo versus Mazatlán FC. Los Diablos Rojos del Toluca aprovecharon los descalabros de los Tuzos del Pachuca, las chivas rayadas del Guadalajara y los Tigres de la UNL, para escalar al subliderato de la clasificación tras su triunfo ante Mazatlán FC. Tras las acciones de la Jornada 11 de la Liga MX en el Torneo Clausura 2023 en el Estadio Nemesio X, el extremo Maximiliano Araujo dedicó unas palabras a la afición en reconocimiento a su apoyo durante el partido contra los cañoneros. Más tres en casa. Felicidades a todo el equipo y gracias a afición por el estadio repleto. El tiempo de Dios es perfecto, escribió. Cabe destacar que los Diablos Rojos del Toluca y el extremo Maximiliano Araujo volverán a la acción en el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, enfrentando en condición de visitante a los solos de Tijuana. Por otro lado, Carlos González abandonó el partido ante Mazatlán por mareos. Carlos González no pudo terminar el partido en contra de Mazatlán por un malestar que le causó vómitos. El delantero paraguayo aportó en la goleada de los Diablos Rojos ante los cañoneros de marcador de 4 a 1. González fue el encardado de anotar el primer tanto del partido para adelantar a su equipo en el marcador. En el minuto 53, el delantero tuvo que no solo salir de cambio, sino que abandonar el terreno de juego por mareos que le habrían ocasionado vomitar en el terreno de juego. Las asistencias entraron a la cancha al ver el mal estado del delantero y uno de los doctores del equipo lo acompañó hasta el vestidor. Camilo Zambezzo entró de cambio por su compañero y terminó anotando gol. Con el apoyo del cuerpo médico de los Diablos Rojos del Toluca, el delantero Carlos González abandonó el campo de juego para darle ingreso a su compañero Camilo Zambezzo, terminando yendo al vestidor para ser atendido. Al final, los Diablos Rojos del Toluca aprovecharon las derrotas de los Tigres de la UNL y las chivas rayadas del Guadalajara para ascender al subliderato de la clasificación tras su victoria en contra de Mazatlán FC. Por último, Ignacio Ambriz no se agranda y pide mesura tras goleada versus Mazatlán FC. Lejos de un festejo mayor, insistió en enfocarse en el presente de los Diablos y en cómo mantener la inercia. Cuando terminas ganando con marcadores abultados pareciera que todo está bien, pero siempre trato tener los pies sobre la tierra. En 7 minutos creo que bajamos intensidad. Pensamos que con el 1 a 0 podíamos estar más tranquilos y no me gustó. Después, ellos pierden uno, a nosotros se nos acomoda el partido, pero para mí ya es otro juego por la superioridad numérica de nosotros. La aprovechamos y se da un resultado favorable, la gente se va contenta, pero si realmente nosotros queremos seguir creciendo tenemos que cuidar todos los detalles. En este tenor, en el Toluca ya tienen la mente puesta en el siguiente partido. En una cancha que suele ser su coco, frente a solos, tenemos que estar tranquilos y conscientes de poder ir a Tijuana a sacar 3 puntos necesarios porque viene un parón. Y después de ese parón viene la recta final en donde tenemos que mejorar y luchar para quedar en esos primeros 4 lugares. Por otra parte, y a pregunta expresa por el momento que viven algunos de sus elementos, Ambris volvió a darles todo el crédito y reconocimiento. Marcel Ruiz es un chico joven que está atravesando por un gran momento. Es un joven que tiene todo para ser un líder dentro del equipo, por su profesionalismo, por la forma en que entrena. Ponerse el gafete de capitán no es solamente ser capitán de cinta. Hay gente que son capitanes y líderes que hablan mucho, expresó.